Acabo de escuchar que los bebés de seis meses hasta los cinco años pueden ser vacunados. Doctora Sherry Dixon-Williams, neumóloga especialista en cuidados intensivos y miembro de la Junta de CCBH. Todo padre tiene el derecho y debería preocuparse por vacunar a sus hijos. La CC y sus comités de vacunación han puesto datos e investigaciones. Esto ha sido muy estudiado y ha sido evaluado.